Hola, bienvenido a mi canal, mi nombre es Francisco y el día de hoy muchachos vamos a trabajar una temática demasiado solicitada por ustedes y es la diferencia entre el gerundio y el infinitivo, cosa que no es tan sencilla, eso es un tema más bien desafiante, así que vamos a prestar mucha atención, no es la solución a todo porque hay unas excepciones y muchas oraciones que podrían variar, pero estas cinco formas en las que vamos a trabajar el infinitivo y la que vamos a trabajar el gerundio, van a ayudar muchísimo, así que vamos a practicar, por favor, sean muy comprensibles con esta temática, puede tener cosas básicas, puede tener otras más o menos preintermedias y otras avanzadas, así que vamos a tomar con tranquilidad esta clase, espero que la disfruten y bueno, antes de comenzar, saludemos rápidamente a Santiago Medina y a Genesis Rojas, quien han estado muy pendiente del canal, ok, vamos a comenzar muchachos. Como vemos acá, tenemos ya demasiada información lista para que no se nos alargue mucho a la clase, saben que respeto mucho su tiempo, pero es un tema que en 5 o 10 minutos es difícil trabajar, así que vamos a tratar de concentrarlo lo más posible. Tenemos la primera parte del infinitivo para hablar de acciones, eventos en general y acá no vamos a encontrar tiempos verbales, esta web es de eso, no hay tiempos verbales acá. Listo, ¿por qué no? Porque simplemente hablamos de eso, acciones, eventos en general que no están conjugados. No entiendo, Pacho. No sé si de pronto recuerdan en el colegio, cuando decíamos que es un verbo, es algo que termina en acción, es una acción que terminan ar, er, ir. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, to study, estamos hablando de estudiar. Y cuando decimos de estudiar, no estamos hablando de un tiempo verbal, ¿sí? O usted estaba diciendo acá que alguien estudió o está estudiando o está conjugando ese verbo. Ahí es el verbo en infinitivo, to study, estudiar. Lo mismo pasa con to sweep, que es el verbo barrer. Miren que termina en er, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita, ar, er, ir. O el verbo to be, que es el verbo ser o estar. Es por eso, entonces, que no hay tiempo verbal acá. Ojo, muchachos. Eso también, la parte del infinitivo, puede utilizarse una negación. Por ejemplo, usted puede decir, no estudiar puede traerte, digamos, dificultades en el futuro. Not to study can cause you many problems in the future. Algo así. Entonces, esto podría ser también el inicio de una oración y podría ser negativa. Entonces, podríamos decir así. Not to study can cause you many problems in the future. Algo como eso. Lo mismo podríamos hacer, entonces, con los demás. Simplemente vamos a negar con ese not aquí. Not to sweep and not to be. No ser, no ser, no ser, not to be kind, no ser amable con la gente. Not to be kind to people. Cosas como esas. ¿Listo? Tenga presente, muchachos, que acá, entonces, no tenemos tiempo verbal y simplemente es para esas acciones, eventos en general. Van tomando nota, por favor. Bien, pasaremos, entonces, a la número uno del gerundio, que hablamos de una forma progresiva del verbo. Terminación es andoendo. Es la forma más común. Digamos que esto sí hace parte de un curso básico. Incluso está la lección número 3, 4 del curso básico inglés desde cero. También lo invito para que tomen a través de este enlace. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? I was studying significa, entonces, yo estaba, ¿estaba qué? Estudiando. Es por eso que tenemos acá la forma de andoendo, la forma progresiva. Yo estaba estudiando. Esa acción en progreso. Look at this one. We are learning. Nosotros estábamos aprendiendo. Es una forma en proceso, en progreso, muchachos. Estamos hablando de algo progresivo. Entonces, ¿qué tenemos que tener muy presente acá? O sea, que este estudiando, ese verbo de ing, tiene unas reglitas para agregar allí a los verbos. Y esa es una clase recomendada. Les voy a recomendar muchas en esta clase porque tienen que apoyarse con material adicional. En la parte progresiva con el gerundio, es obligatorio el uso del verbo tú y es por eso que tienen esos asteriscos allí. Así que el was, el were, el is, el am, todo eso o el will be en el futuro va a estar allí, muchachos, porque es obligación cuando se maneja en la parte progresiva, ¿sí? Cómo utilizar el tubi. Entonces, tengan presente, por favor, ya esas dos primeras partes de la forma uno del infinitivo y uno del gerundio. Look at this number two. Sujeto, objeto de la oración. Ya les voy a explicar y lo mismo acá. Sujeto o objeto de la oración. Entonces, ambas podrían ser trabajadas, pero hay algunas pequeñas diferencias y algo tener presente. Así que vamos a concentrarnos acá, por favor. Cuando digo sujeto o cuando decimos sujeto de la oración, el sujeto es el que, ¿qué? El que inicia la acción. Y el objeto, ¿qué es este? El objeto es el que la recibe. Entonces, sujeto inicia, objeto recibe. Tenga muy presente eso allí. Cuando yo digo to read, estoy hablando de leer. Leer en este caso, en este caso leer sería, ¿qué? El sujeto. ¿Cómo sabe uno identificar el sujeto? Porque después de ese sujeto viene un verbo. En este caso está, por ejemplo, el verbo to be. To read, leer, es lo que yo amo. Este one no solamente significa que, sino que también puede significar lo que o la que. Entonces, leer es lo que yo amo. Entonces, quiere decir que este to read aquí actúa como sujeto. Listo. Aquí lo tenemos identificado. Miren la diferencia de esta, muchachos. What I love, aquí hice un cambio en las oraciones. What I love is to read. Lo que yo amo es leer. Entonces, aquí ya es como, ¿qué? Sujeto o objeto. ¿Cuál sería acá, muchachos? Aquí sería objeto. ¿Por qué? Porque es el que está recibiendo toda la acción. Miren, recuerden. Sujeto inicia, como este, el que inicia. Esta parte de acá. Y objeto, que es este. El objeto recibe. Miren, todo lo que recibe acá. Entonces, to read is what I love, is the subject. Or what I love is to read, which is the object. Ahí está entonces esa parte. Ahora, muchachos, vamos a analizar el punto 2 del gerundio, que tiene relación de sujeto u objeto también. Entonces, véanlo acá. Sujeto u objeto de la oración. ¿Qué pasa? Es la misma oración. Vean, son las mismas oraciones que yo tengo acá. Pero están escritas de forma diferente. Pero es exactamente el mismo significado. Cuando hablo de reading, reading is what I love. Algunas personas podrían entender esto. No sé si en este momento estás pensándolo. Que diga, leyendo es lo que yo amo. Pacho, eso es incorrecto. Yo quitaría esa oración de ahí y pondría esta. Leer es lo que yo amo. ¿Cierto? Por lo que estábamos explicando de ar, er, ir. Leer. ¿Cierto? Entonces, reading suena como un poco raro. Porque asociamos este reading con la forma progresiva. O sea, entonces lo estamos entendiendo como leyendo. Es lo que yo amo. Y en este caso, ese reading es correcto. Porque aquí, reading es el sujeto, muchachos. ¿Por qué estamos utilizando así? Porque el gerundio no solamente se utiliza de esta forma. Sino que hay cinco formas de trabajarlo. Es más, este video que está acá es un video complementario. Que se los voy a dejar con otros ejemplos adicionales. Para que al menos termine esta clase, vaya y se apoye un poquito allí. Bien. Lo mismo pasa acá. Mira, aquí ya lo tenemos como qué. Sujeto. ¿Cuál es este? El objeto. ¿Cuál sería? Este es el objeto. This is the object, guys. Ahí tenemos el objeto. What I love is reading. Lo que yo amo es leer. Pacho, entonces todas se pueden utilizar así. Sí. Hay algunas oraciones en las que se va a poder utilizar ambas así. Cambiadas. No importa el orden. Hay algunas donde no. Hay algunos verbos que no se dejan trabajar así. ¿Cierto? Yo les voy a dejar una listica también en la página para que se apoyen un poco. Entonces recuerden que se puede decir to read is what I love o reading is what I love. Y lo mismo acá abajo. ¿Qué pasa? Quiero aclarar algo. Es mucho, mucho más común escuchar con esta parte. Este reading is what I love que esta. ¿Sí? Ambas son correctas. ¿Qué pasa? Esta la vamos a encontrar mucho. To read is what I love o esta parte iniciándola con to read o cualquier otro verbo como para indicar objetivos de aprendizaje o investigación podrían trabajarse. Aunque le han hecho unas variaciones también, digamos, a la redacción de los objetivos. Entonces tenga presente que esto lo podríamos encontrar también. Así que no se asusten. ¿Bien? Ambas opciones son correctas. Bien, muchachos. Vamos a mirar el punto número 3. Para indicar RIP. ¿Qué significa eso? Razón, intención, que sería la I y propósito. Una de estas puede ser, no es descansa en paz, rest in peace. No, no es esto. Aunque podría ser las iniciales de eso, pero acá no lo es. Entonces, ¿qué vamos a trabajar con eso? Razón, intención o propósito. Por ejemplo, you are here to learn. Miren lo que estamos utilizando. Ese tú. Tú estás. Tú estás aquí. ¿Y qué dice acá? Para aprender. Quiere decir entonces que este tú acá va a significar fácilmente palabras como esta. O lo podemos entender así. A o para. Tú estás aquí. Tú estás aquí para aprender. ¿Sí ven? You are here to learn. Entonces, ¿qué está mostrando eso? Una razón, intención o propósito del por qué estás acá. Look at this one. John stabbed the car to rest. John detuvo o paró el auto o el carro para descansar. ¿Sí ven? Entonces, aquí tenemos la razón. Ahora, también podríamos hacer con el punto 3 del gerundio algo parecido, pero teniendo muy presente que acá podríamos trabajar también el RIP, que sería razón, intención y propósito. ¿Sí? Alguna de esas. Pero, lo más interesante acá es el uso de esto, que se llaman preposiciones, que también está en ese video del gerundio, donde después de una preposición, como lo indicamos acá, debemos colocar un verbo en ing. Es por eso, entonces, que tenemos acá las mismas oraciones o oraciones parecidas, digamos, en esta primera que coincide. You are here to learn. Estás aquí para aprender. Y miren esta. You are here for learning. ¿Sí ven la diferencia? Acá es to y learn. Pero si vamos a colocar el for, que es una preposición, el verbo que viene tiene que estar en ing, en gerundio. You are here for learning. ¿Y qué significa eso, Pacho? Tú estás aquí para aprender. ¿Listo? O por el aprendizaje. También podría entenderse así, ya que se trabaja un poco más como el objeto como tal. Bien, muchachos. Miremos el segundo ejemplo. John drove again after resting. John condujo. Es el verbo en pasado. John drove again after. After es una preposición. Y entonces, como es una preposición y la reglita que tenemos, entonces tenemos que colocar el verbo descansar, que es este rest en ing. Entonces, John drove after resting significa John condujo otra vez después de descansar. No después de descansando. Eso no es así. Y acá tampoco tú estás aquí para aprendiendo. No, lo vamos a atender simplemente como aprender y descansar. Por eso es tan importante ese video que le recomendaba, que es este. La regla del gerundio, que tenemos cinco opciones. Aquí están ya escritas, pero estamos haciendo una comparación. Guys, look at this number four. En medio de dos verbos comunes que no sean modales. Esto es una clase recomendada también. ¿Cuándo colocar el to antes de un verbo? ¿Cuándo no? Así que se lo recomiendo. Y acá hay una pequeña explicación de eso. Look at this one. He wants to eat later. ¿Él quiere qué? Él quiere. Esta vez es por la tercera persona, ¿cierto? Que es él. Él quiere comer después. Entonces, ¿qué va a pasar? Hablamos del verbo want. Want es un verbo simple, un verbo común. Eat también es un verbo común. Entonces, como tenemos dos verbos comunes acá y acá, entonces vamos a colocar ese to en medio de esos dos verbos. Es por eso que lo colocamos acá. ¿Qué dice ahí? Yo quiero comer. Si ven, está trabajando lo que estábamos indicando acá arriba. Entonces, are, er, ir. Yo quiero comer más tarde o después. ¿Listo? Lo mismo pasa acá. They came to help us. Ellos vinieron, el pasado de come, ellos vinieron a ayudarnos. Ayudarnos a nosotros. Ese es el pronombre objeto que utilizamos allí. Ahora, they came to help. Entonces, el verbo simple o el verbo común que es este. Y también tenemos el verbo help, que son verbos comunes. Pacho, ¿y uno cómo sabe si el verbo común o no? Bueno, hay una listica de verbos modales que también se las iré a compartir. Y además una lista de reproducción como estos que tenemos acá. Por ejemplo, should y can, que son verbos modales. Cuando ustedes vean, muchachos, verbos modales como esto, y usted quiera hacer una oración como esta, mírela. Él debería comer. Sí, mire cómo termina comer. Uno pensaría que hay que colocar esto. Él debería comer. Este tú no puede colocarse acá. ¿Por qué no? Porque es un verbo modal. ¿Sí? Lo mismo pasa acá con el verbo can. Ellos no pueden ayudar. They can to help. Esto es incorrecto. Y además de incorrecto, es muy común y por eso lo menciono. Hay algunas personas que en el canal es respetable su opinión. Dicen que ¿por qué enseño entonces las cosas incorrectas? Es para eso, para que no cometan ese error. Y se molestan un poco. No entiendo por qué. Igual lo hago con mucho respeto. Entonces ya saben, si hay verbo modal, el verbo queda después en su forma base. Esto ya no se llama infinitivo, sino en su forma base. Entonces quedaría, he should eat. They can't help. Nada de tú en la mitad, ¿ok? Bien, muchachos. Vamos a mirar el número 4 del gerundio. Después de algunos verbos. Acá me gustaría darles la solución para todo, pero hay unas veces que se puede mezclar en los dos. Hay otras que no. Y eso poco a poco lo vamos a ir aprendiendo, cometiendo errores y aprendiendo de los demás. Estando consciente de eso. Entonces, después de algunos verbos como los que tenemos acá. My father loves eating at the movies. ¿Qué significa? Mi padre ama comiendo en el cine, ¿cierto? Así es, muchachos. Recuerden, este eating no solamente es comiendo la forma progresiva, sino que es comer. También se puede trabajar así, como lo hemos hecho en las anteriores. Entonces, a mi padre le encanta. Después del verbo love, podríamos colocar ese verbo en ing. Ojo, podríamos. ¿Por qué digo podríamos? Que porque usted también podría decirlo así. My father loves to eat. ¿Sí? Con ese to también se puede. My father loves to eat at the movies. Lo podrías colocar ahí. Hay unas que comparten gerundio y también la parte de infinitivo. Hay algunos que lo respetan. Hay otros que no mucho. O digamos, por ser más común, también se escucha un poco raro. Miren esta. We enjoy watching TV together. Nosotros disfrutamos ver televisión juntos. Disfrutamos ver, no viendo, lo que estábamos hablando ahorita. We enjoy watching TV together. Pacho, ¿también se podría trabajar entonces de la otra forma con el to? Sí, aunque es mucho más común así. Entonces, ¿qué podríamos decir? We enjoy, vamos a hacerla con el infinitivo. We enjoy to watch TV together. También podría trabajar. Sí, recuerden que esta es mucho más común. Bien, les voy a compartir algunos verbos en los que es común utilizar el ING para que todo eso lo descarguen y se llenen de herramientas. Bien, muchachos. Miren esta número 5 cuando trabajamos ya verbos causativos en la que podríamos encontrar ese to también con el infinitivo. Cuando hablamos de verbos causativos, es porque estamos causando con una acción nuestra u otra acción en otra persona. ¿Sí entienden ese enredo? Trataré de hacerme explicar mejor. Miren esto. Pacho quiere que tú aprendas este tema. Entonces, mire la relación. Pacho, o sea, yo quiero que tú. Entonces, yo quiero que tú aprendas. Entonces, mire que acá tenemos un sujeto con un verbo y también otro sujeto con un verbo. Entonces, por eso se llaman verbos causativos, porque Pacho hace una acción en esta otra persona. Pacho quiere que tú aprendas este tema. Pacho wants you to learn this topic. Estos se llaman verbos causativos y hay una clase entera para eso. Una clase un poco extensa, pero sé que va a ser de gran ayuda. Como les decía, hay muchas herramientas para estudiar y bueno, este tema no es, digamos, que vamos a aprenderlo ya. Con calma, vamos a ir aprendiendo según nuestro nivel. Bien, ahí está entonces la número 5. Finally, this number 5 with the gerund. La que tenemos con el gerundio, ¿qué tenemos acá? Adjetivos. También podríamos utilizar el gerundio para los adjetivos. Mire todos los usos que tenemos acá y los estamos indicando de esta forma. A racing car. A racing car, alguien que pronto no tenga esto muy claro, podría entender como un corriendo carro. A racing car, ¿qué será? Pero acá cuando hablamos de racing, estamos ya dando una característica de ese carro. Por eso estamos hablando como adjetivos. Recuerde que los adjetivos son los que dan características del sujeto. Es un carro de carreras. A racing car. Bien. Ahora, ¿qué podríamos dar? Otro ejemplo. Look at this one. Take a sleeping pill. ¿Y qué sería entonces la traducción? ¿O cómo la entenderíamos? Toma una píldora o pastilla de dormir slipping. No entenderíamos correctamente esto así. Toma una durmiendo pastilla. Sería un poco raro. Aquí es toma una pastilla de dormir. Recuerde que esta ya sería la característica. Y esta es también la característica de estos sustantivos que tenemos acá. ¿Cómo lo vieron hasta ahora? Chachos, sé que es un poco complicado. Los invito para que hagan un capture de esta información y lo guarden en sus apuntes. Guarden ese video también en su lista de reproducción. Ya sé que les va a ayudar mucho más adelante. Y no quiero que se me preocupen si no comprenden todo esto. Eso poco a poco, con el nivel que vas llevando, lo vas entendiendo. Como les decía al principio, voy a dar una mezcla de todo. Básico, bajo, intermedio, avanzado. Es mucha tranquilidad, por favor. No se me desanimen. Los invito para que descarguen también la aplicación del curso inglés desde cero. A través de este enlace lo puede hacer o la descripción. Y algo muy, muy importante. Tome las clases recomendadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a ayudar a ese proceso. A complementar toda esta información. Y sobre todo, esta. Esta no me cansaré de recomendársela porque es súper esencial. ¿Ok? Bueno, muchachos. Espero que les haya gustado mucho esta clase. No olviden practicar con unos pequeños ejercicios que les voy a dejar al final. Y compartir y guardar este video. ¿Ok? Bye, bye, my friends. And see you next class. Bye, bye, my friends.